...de estar en este escenario, en este hermoso, increíble festival donde escuchamos hablar también de muchas cosas, también escuchamos hablar de Deseo de Paz, con películas muy interesantes. Muy honrada de entregar los premios que me tocó entregar a José Martínez y que me tocó entregar. Muy emocionada. Y también muy contenta porque poder participar de un festival con lo que significa el cine uno a veces, el cine está allí con tantas cosas, problemas que existen en el mundo y parece como un mundo quizás de fantasía o de... pero el cine es un elemento, no menos desde mi punto de vista, muy fuerte, muy grande, muy grande a muchos niveles. Llega al corazón, llega a la idea, denuncia, trae, trae también los sueños y las fantasías. Entonces, un festival de cine creo que abre a la posibilidad de seguir haciendo cine, porque ocurren muchas cosas en nuestro festival, además de ver grandes películas y conocer gente maravillosa que continúa con esto que es hacer cine. Gracias, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Siempre en el inicio de todas nuestras palabras siempre se menciona a los señores embajadores y señores embajadores, a quienes agradezco muchísimo su presencia y nos jerarquizan. A Linga, al director, a Carlitos Morelli y a veces nos olvidamos de los que han estado cubriendo el festival durante toda la semana, que la verdad han hecho un enorme trabajo. Felicitaciones a todos los trabajadores de la prensa que han estado trabajando durante toda esta semana. Siempre con una sorpresa. Creo que este es el festival con récord de venta de entrada. Creo que se pasaron hasta 30.000. Ahora, eso es el shock fin. No, vos decís que todo el derecho de hacer la introducción, además que me halaga mucho que lo haga. Es la historia de mi vida. No, no, no. Imagínate que en el 95 siempre me choqué con todo. No, 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 no. Muchas gracias. Ayer, bueno, la verdad que coincido que, digo, más allá de lo que uno tiene pensado mencionar, es una ceremonia muy emotiva. Recién me estaba, la verdad que no me resulta común eso. Y sobre todo cuando la escuché a Gret hablar de la importancia de la educación. Ayer vi al presidente irlandés, que tuvo una recepción en la Casa Blanca, hace tradición que los presidentes de los Estados Unidos de América reciban al mandamás irlandés en el día de San Patricio. Y bueno, se celebraba la cerveza, la gran burguesa, no sé qué. Pero el premier irlandés tuvo la delicadeza de introducir la importancia de que San Patricio además es el santo de los inmigrantes. Además de la cerveza. Este es lo que mencionaba también Teresa, como veré, la importancia en un mundo en el que hay tanto conflicto. Un poco lo recordábamos el otro día en el agape que ofrecieron los países nórdicos. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos de América, cuando va a buscar financiamiento a Francia para la resistencia y la independencia norteamericana, le pregunto a un francés si en Estados Unidos tenían teatros, si había actores, actrices, si John Adams. Y dice, no, no. Dice, a mí no me gusta, pero lamentablemente me ha tocado formarme para la guerra. Mi hijo está estudiando leyes, porque cuando nos independicemos habrá que hacer las leyes que reúnen nuestra forma de vida y de qué manera nos queremos desarrollar. Mis nietos deberán ser arquitectos para diseñar los edificios sobre los que se va a construir el futuro de nuestra nación. Y mis bisbis, tatarés, nietos, se deberán formar en el arte y la cultura. Nosotros los países que somos un poco más jóvenes, a diferencia de países con tanta tradición y tanta cultura, nos tenemos que formar en todo eso a la misma vez. No para la guerra, pero sí para las batallas. No para las leyes, porque tenemos leyes, pero sí para pensar nuevas modalidades sobre sociedades jóvenes. Edificios, tenemos edificios maravillosos, pero siempre tenemos que estar edificando el futuro. Y por sobre todas las cosas, el arte y la cultura, que son un lugar en el que quizás puede haber un gobernante irresponsable de turno, pero lo importante es que la sociedad no lo sea. Puede haber dos o tres personas que piensen en la guerra, puede haber dos o tres personas que piensen en la violencia. Pero que mientras las sociedades no pensemos en la violencia como una manera de construir, creo que el futuro es auspicioso. Me toca estar acá para hacer la entrega, un reconocimiento muy particular. A veces soy medio insomne y me enganché con una entrevista. Le preguntan, cuando lo escuchen, creo que les voy a llamar la atención cuando sepan de quién se trata, le pregunta el entrevistador cuál era la persona a la que más admiraba. Y él dice Bertrand Russell. ¿Bertrand Russell es reñar? Filosofo y matemático. Que tuvo una prolífera vida académica, integró junto a William James un movimiento pragmatista que después Bertrand Russell lo termina llevando con pasión, deviene anarquista y que plantean un sistema, como lo dice en uno de sus textos, Bertrand Russell, al igual que William James, de hipótesis tranquilas, de pensamientos tranquilos, pero de haceres apasionados. Y me llamó la atención que la persona que nos toca entregar un premio lo mencionara porque digo, la importancia de pensar con tranquilidad y hacer con pasión. Así que yo no me voy a decir nada. Buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y muy feliz. Gracias Carlos, ahora no voy a meter la pata, dejo que lo mencionara. Muchas gracias, muy buenas noches y vamos a trabajar para la importancia de la nueva administración. Muchas gracias, profesor. Sigo sumando puntos para pasar bien a hablar. No solamente tenemos premios de lujo, tenemos introductores y entregadores, en el mejor sentido de la palabra, entregadores de lujo. Bueno, este señor que ha sido sugerido con una referencia estupenda, intelectual y de vida por nuestro querido Martín Lleza, ha desarrollado una carrera larguísima, ecléctica y luminosa. Todos los ámbitos de la actuación han gozado su disciplina, su maleabilidad y su sensibilidad excepcionales y ahora, con su memorable, y la palabra es memorable, antológica, labor protagónica en Maracaibo, el último opus de Milán de Roca, que se ha estrenado, y lo digo con mucho orgullo, aquí en Pantalla Pinamar, este señor ha tocado un cielo reservado para muy pocos. Con enorme satisfacción vamos a entregar el premio Balance Especial a la trayectoria de Pantalla Pinamar 2017 al señor Jorge Manal. Gracias. 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 Sí, Berta no lo hace, claro. Y además de la lucidez y de esa manera plácida con que podía apasionarse. A mí me representa bastante bien ese pensamiento. Trato de ser plácida. A veces lo consigo y a veces no. Lo que creo que sí, a través del tiempo, he tratado de colocar mi pasión en mi trabajo. Y mi pasión no es solamente porque la tengo destinada por un capricho. La tengo destinada porque siento que lo que hacemos con el arte de la representación es un gran aporte al conocimiento humano. Es cierto, acabamos de hacer una película y se estrenó y me da un orgullo muy grande. Por primera vez la pudimos ver en pantalla Pina Mar. Quiero aclarar que es la primera vez que vengo a pantalla Pina Mar. Porque bueno, afortunadamente son fechas en donde uno trabaja, sobre todo el día. Y la verdad es que me llevo una emoción muy grande. Es una película de una alta sensibilidad. Una película que habla de la vida y habla de la muerte. Que habla del rol de los padres. Y la verdad que siento que en este momento, en estos momentos importantes, la labor de los padres es una labor trascendente. Una labor para pensar, para unarnos en pensamientos positivos, en ayudar, desde donde podamos, a hacer un mundo un poco mejor. Tenemos esa posibilidad y los adultos tenemos una gran posibilidad de reflexionar, sobre todo para evitar la violencia, para generar paz, para generar unión, vínculo. Así que estoy particularmente emocionado, agradecido, porque me da la oportunidad, es un premio amoroso y al mismo tiempo inquietante. Porque claro, es una trayectoria y uno dice, bueno, ¿cuándo terminará? Y es inquietante en ese sentido. Pero haber hecho Maracaibo me da la posibilidad de pensar que se puede continuar. Así que Carlos, particularmente a vos te quiero agradecer a todo lo que venís haciendo por el teatro, por el cine, por el arte en general. Y por haber estado cerca a nosotros en algunos momentos maravillosos. Sos un gran promotor del cine. Y esto es encomiable. Así que quiero agradecer a todos por este honor que me hacen. Y haberlo recibido después del maestro Martín y Suárez, particularmente me pone más emocionante. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.